...y anticipando. Es una mansión que queda en Ciudad de México. No es la casa donde fallece Roberto Gómez Bolaños, pero es la casa que él soñó, que construyó, que pagó con todo el éxito de Chespirito. Estamos viendo el interior de esta mansión. Una mansión que hace exactamente casi siete años que está en venta. Se ha bajado de valor, hoy por hoy, por cerca de un millón trescientos mil dólares, pese a que es una casa que vale un millón ochocientos mil dólares, se puede vender. Una casa que, más allá de su valor arquitectónico, tiene un valor histórico. La casa ni más ni menos que es de Chespirito, del Chavo, donde vivió allí con Florinda Mesa. Está en línea, ¿quién más sabe de este tema? Nuestro compañero, nuestro colega, con quien hemos hablado en otras oportunidades, Osiris Carvajal. Muchísimas gracias, Osiris, por recibirnos ahí desde México. Qué placer tenerte nuevamente. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Saludos desde México. Y pues sí, fíjate que mucho, mucho se ha hablado sobre la polémica de que no se puede vender esta casa porque está embrujada, porque según vecinos dicen que por las noches se escuchan ruidos, el rechinar de las puertas, que se ve la sombra, una silueta en una de esas ventanas, de esa lujosa casa que está en una de las colonias también exclusivas del sur de la Ciudad de México. Pues se ha hablado mucho sobre la venta de esa casa. Se habla que puede costar, tiene un costo primero de un millón ochocientos mil dólares y la han bajado hasta un millón cuatrocientos mil dólares porque no han logrado venderla. Fíjate que me llama mucho la atención porque a raíz de todas estas declaraciones y de estos dimes y diretes han dicho y han llegado a especialistas en brujería. Y eso es lo que me llama muchísimo la atención. Cada quien es libre de creer en lo que quiera, cada quien puede tener las creencias que quieran. Bueno, coincidió con que dos personas que se dedican a ese tipo de cosas, información, que sí, que en efecto hay un ánima ahí en esa casa que habita, que es un hombre y que podría ser un hombre que fue trabajado por una mujer. Esto es lo que se dice, que esto es un trabajo de brujería, como le dicen, y que fue poseído desde que estaba en vida. En lo particular para mí es un tipo de información que de pronto puede sorprenderme por el impacto que puede provocar. No creo en eso, creo en las malas energías, pero eso está de más decírselos. Pero sí me da un poco de risa porque, bueno, finalmente quiero decirles algo. Aquí en la exclusiva les voy a decir que la casa no está en venta. Esa casa nunca ha estado en venta. Esa casa sigue siendo habitada por la familia de Chespirito. Que no hay brujería como tal y que es una casa en efecto que fue comprada por don Roberto Gómez Bolaño con el gusto de él para recibir a todos sus hijos. Es una casa creada en la época de los 40, 50 y que finalmente lo lamentamos para quien quería comprarla y no lo pudo lograr. Esa casa no es la que está en venta. A ver, Osiris. La casa que está en venta. Espera, pausa ahí, pausa ahí, Osiris. Es un periodista de espectáculos que sabe todo en México y le agradecemos muchísimo su colaboración. Antes de la casa que sí está en venta, quiero que escuchemos a la propia Florinda Mesa contando por qué había decidido en 2014, si mal no recuerdo, vender esta vivienda. A ver. Seis hijos y doce nietos, cuando había Semana Santa, Navidades, Año Nuevo o cosas por el estilo y se reunían cuando eran pequeños los nietos, pues necesitaba yo mucha casa. Son siete recámaras. Es un caserón. Yo solita y mis perros, yo no tengo a nadie. Estamos escuchando a Florinda Mesa en persona diciendo que había decidido vender la casa. En el medio, a ver, pasaron siete años, Osiris, antes que nos digas tu nueva información. En esos años, Florinda Mesa tuvo estados económicos oscilantes hasta que pudo comparar en distintos países la recaudación por la repetición del chavo. Ahora bien, lo que tenía entendido es que Florinda Mesa volvió muy pocas veces porque le daba mucha impresión volver a la casa que amó su marido y se recluyó en Cancún. ¿Qué me podés decir de eso? En efecto, lo que te puedo decir es que, pues sí, probablemente la señora tuvo sus altas y sus bajas económicas, pero no, la señora jamás tuvo, ¿cómo decirlo? Preocupación económica. La fortuna que dejó Chespirito es muy amplia. Se habla de 15 millones de dólares, según la revista Forbes, que al parecer esta fue repartida tanto para Florinda como para el resto de los hijos. Nosotros recordemos que en cuanto a los derechos de Chespirito, los poseía Televisa hasta el año pasado, que fue todo el escándalo, cuando Roberto Gómez Fernández, el hijo, decide retirar toda marca de Chespirito y salirse de Televisa porque, curiosamente, Televisa ya no estaba interesada en los derechos o retiraron el interés de conservar los derechos de esos capítulos. Pero es que también hay que recordar que Televisa hizo grandes números a lo largo de la transmisión de estos 20 años de transmisiones. Osiris, ahora estamos hablando de... ¿Quién vive hoy en esa casa? Hasta ahorita sé que familia, porque a raíz de todo este rumor que decían que no se podía vender y todo, me acerqué con alguien muy cercano a la señora Florinda Mesa y quién fue quien me dijo que eso era totalmente falso, que la casa sigue perteneciendo a la familia, que sigue habitada y que jamás estuvo en venta. Ahora sí voy a lo que les quiero decir, confirmado también por una fuente oficial de la familia. La familia es muy hermética, a la familia no le gusta hablar y ya sé bien porque la situación en México y en cualquier otro país está muy grave de hablar de dineros. Y sobre todo de hablar del dinero de una casa, de la fortuna de una casa y la fortuna de un genio como lo fue Chespirito. Entonces está de más que ellos hablen, son muy reservados, muy herméticos, son seis hijos, los de Roberto Gómez Fernández, perdón, Bolaños y es Florinda Mesa los que gozan de la herencia que estipuló don Roberto Gómez Bolaños y que si bien hizo, es una de las herencias que hasta el momento no ha dado de qué hablar, no hay escándalo. Está muy bien definida lo que se va a hacer con él y con todo lo demás. ¿Había un testamento? Roberto Gómez Bolaños dejó un testamento. Claro, el señor todo parece que lo dejó en orden. No desamparó a Florinda Mesa, eso es un hecho. Y a lo que voy es que sí, en efecto, esas declaraciones que da Florinda Mesa respecto a que quería vender esa casa son muy ciertas. Pero la casa que quiere vender ella es la de Villa Florinda. Esta casa se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Cancún, Quintana Roo, uno de los lugares más bellos que tenemos aquí al sur de la República Mexicana. Y esta casa la están vendiendo desde hace unos años. Estaba aproximadamente en 32 millones de pesos, ahora está en 40 millones de pesos mexicanos, que estoy hablando de 2 millones de dólares. Esta exclusiva casa que la estamos presentando continúa en una página de bienes raíces ofreciéndose. Y sí, en efecto, es una casa a desnibales de tres pisos. Yo ya quiero ser como vendedor de bienes raíces, porque les voy a decir en qué consta esta casa. Ay, me encanta, me encanta. Contanos. Les voy a decir que es una casa de 1,060 metros cuadrados con materiales y acabados de primera calidad. Tiene su despacho u oficina con antesala. Tiene siete recámaras con sus siete baños completos. Dos medios baños, un bar, un family room. Su comedor principal, una cocina equipada con despensa. Uy, imagínense la fiesta que no sea de armar ahí. Tiene su área de tendido, ¿no?, para la ropa interior, lo que quieran poner ahí. También tiene su terraza, el jardín con una vista increíble a la piscina y al canal. Su sala de televisión, bañado completo con vestidor, cuarto de huéspedes, jardín, piscina, estacionamiento para cuatro automóviles. El cuarto de huéspedes me viene bien, ¿eh? Osiris, que tenga un cuarto de huéspedes nos viene bien. Mira, con que me den el cuarto de televisión, ahí tengo. A ver, hay una cosa curiosa, Osiris, según lo que comentás. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, amó Cancún tardíamente, si bien había hecho muchas giras, si bien había ido muchas veces de vacaciones. Primero, obviamente, fue Acapulco, luego conoció Cancún y descubrió la belleza del Mar Caribe. Fue la casa que lo acompañó en su morada final. Los últimos tres años de vida, por un tema de oxígeno, él tuvo que residir en la península de Yucatán. Correcto. Esa casa fue su refugio de los últimos años de Chespirito. Y precisamente, Florida Mesa, en esa entrevista, es donde dice que era el lugar donde recibía a toda la familia. Es una familia grande. Imagínate, seis hijos, más los nietos, ¿no? Más los acompañantes. Entonces, era un lugar que disfrutó hasta los últimos momentos en Roberto Gómez Bolaños. Y hay que recordar que él vivía en Cancún cuando se decidió hacerle ese gran homenaje en vida a don Roberto Gómez Bolaños, que lo trajeron aquí para que disfrutara de ese concierto. Logró estar parte del concierto, pero al final de ese show que se le hizo, de inmediato se lo tuvieron que llevar al hospital en ambulancia con oxigenación, porque no aguantó la altura de la Ciudad de México, la contaminación quizá un poco, su estado de salud. Por eso es que deciden volvérselo a llevar a Cancún, donde finalmente da su último suspiro. Y ahí mismo, Osiris, después de fallecer Roberto Gómez Bolaños, el municipio local pone una estatua que hoy por hoy es para nosotros, desde Buenos Aires, como Uruguay y Corrientes, donde está Olmedo y Portales, es como centro de peregrinación popular. No las grandes estatuas de los expresidentes o de las grandes gestas patrióticas, pero sí donde la gente tiene una conexión muy interesante con esa estatua. Pocos, pocos la tienen y es una persona que seguimos adorando, que seguimos extrañando en la televisión, que esperemos muy pronto nos dé noticias, Roberto Gómez Fernández, de que nuevamente regresará a la pantalla, porque hace falta ese humor, ¿no? Hace falta ese tipo de diversión. Ahorita, con toda la situación que estamos pasando, de que si vacunas llegan, que no llegan, que continúa, estamos mucho tiempo en casa y necesitamos reír, y ese humor blanco que nos regaló durante tantos años ya varias generaciones de Roberto Gómez Fernández. Y fíjate, curiosamente, el año pasado, una de sus nietas puso... Ustedes se preguntaban que qué había pasado con la vecindad, que sí existía. Dijimos que no existe la vecindad como tal, que todas las cosas quedaron en una bodega de ahí, de Televisa, que el barril, pues, curiosamente no fue valorado, porque, pues, el primer barril que tuvieron se destruyó, ¿no? Se desgastó, se lo tuvieron que llevar, pues, a la basura, y de ahí tuvieron que tener unos cuatro barriles más para poder seguir continuando con las grabaciones de esto. Y, bueno, la escenografía se perdió. Pero para seguir recobrando esos grandes recuerdos, una de las nietas de don Roberto decide hacer el inicio de lo que podría ser una franquicia de la vecindad del Chavo. Un lugar en donde se van a vender tortas de jamón, precisamente con aguas típicas mexicanas. Es una buena noticia. Quiero volver a la casa de Cancún. Recién veíamos imágenes y nos contaste muy bien en tu rol de vendedor inmobiliario. Me pregunto si, además de lo que escuchábamos de Florinda, hablando del tamaño de la casa y de la dificultad de mantener una casa tan grande, tal vez una cierta tristeza, una cierta nostalgia, porque es el lugar en el que termina muriendo su gran amor. Correcto, correcto, correcto. Y, bueno, finalmente es una casa para una mujer, pues, que queda sola, ¿no? Que muy poca familia tiene, no tiene hijos, tiene perros pequeños que le hacen compañía. De hecho, uno de ellos murió y esto provocó una gran depresión para doña Florinda. ¿Y cómo es el vínculo con los hijos de Roberto? No hay relación. ¿No hay relación? No, no hay relación. Parece ser que la relación es un poco fría. No hay convivencia. Creo que es respetable entre ellos, más no hay una unión. Cada quien hace cosas por su lado. Supongo que en cuestiones de negocios, pues sí, finalmente habrá que involucrarse un poco, pero jamás los verás juntos nuevamente. Hubo una situación que se fue desarrollando desde el fallecimiento de Chespirito y acercamientos que en realidad tienen que ser desde un lugar de, a ver, no hostilidad de herederos, ¿no? Porque vimos un cambio también de doña Florinda. Ella insisto en que en algún momento tenía alguna que otra dificultad económica, si bien obviamente no le faltaría para la comida, pero sí para sostener una estructura tan grande, al punto que la invita a un programa de Buenos Aires y ella lo único que pide son tres viajes en primera clase. Iba a venir con dos amigas personales que son amigas de más de 20 años porque tenía que cobrar una cantidad de derechos de reproducción, de derechos de exhibición del chavo que los iba a cobrar en Sagay, específicamente aquí en Buenos Aires. O sea que vino con la excusa de una nota, pero en realidad vino a cobrar lo que le corresponde, ¿no? Como heredera de Roberto Gómez Bolaños. Ahora, Roberto Gómez Fernández es uno de los gerentes de Televisa. Si bien es una empresa monstruosa, inmensa, ¿no definió todavía el futuro de Chespirito y del chavo? ¿No lo comunicó? ¿Es extraño tanto silencio? Exacto. Es muy hermético en ese sentido. Pero bueno, finalmente, Roberto Gómez Fernández tenía una dirección dentro de Televisa. Él era productor también de telenovelas y de programas. Incluso fue director de algunos programas unitarios. Pero bueno, al momento de también no ceder esta negociación de continuar, pero que ahora los derechos se los llevará a Grupo Chespirito, es cuando decide romper todo tipo de relación con Televisa y salirse de la empresa televisora. Y bueno, seguramente lo estará negociando ahora. No sabemos, ¿no? Quizá lo podamos ver de pronto en plataformas, de pronto lo podamos ver en alguna otra cadena de televisión o de manera independiente, porque creo que eso le generaría mucho más ingresos a él. Ahora, en cuanto a regalías por los personajes, sabemos que por cada personaje es muy poco lo que ganan ellos. Sin embargo, si logran recaudar regalías por cada país, creo que sería una... Con eso se podrían estabilizar económicamente para los que tienen ahorita problemas, ¿no? Porque uno de los negocios más afectados, me imagino que aquí en el país canto como para allá con ustedes, es el del espectáculo, el de los teatros. Aquí en México los teatros están cerrados. Sí, a tal punto, Osiris, tuvo una propuesta para hacer un musical del Chavo, no ella como actriz, sí como productora, y todo se postergó en marzo del año pasado, hasta el levantamiento. Sabemos que Broadway está todo paralizado hasta septiembre de este año, en principio, así que hay un montón de negocios que quedaron parados. Pero Tati tenía un dato muy importante. Sí, en realidad te quiero preguntar, porque se estuvo hablando mucho en Argentina de qué es lo que pasa con Carlos Villagrán, candidato en la política, que luego se retira. Pues al no ver teatro tiene que haber circo. Sí, quiere dedicar a la política. Sí, pero es lamentable que ahora los políticos vean encaminadas las carreras hacia este tipo de personajes, hasta actores, comediantes, luchadores, deportistas. Bueno, es un fenómeno que sucede en todo el mundo, y hay algunos referentes que hacen un trabajo muy serio también en la política. Claro, claro, claro. Claro, sí, hay de comediantes cómicos a poderes públicos. Y sí, finalmente él iba a ser, él se registra como precandidato para ser, ya fuera gobernador o alcalde de un estado de aquí, de Querétaro, por parte de un partido político nuevo, un partido político que le prometió pues estas dos opciones de registro, que se llama el partido Querétaro Independiente. Iba muy bien, se inscribió para la campaña, se registró como cualquier otro, y ahí empezaron las críticas de cómo era posible de que Kiko fuera a contender para una campaña política, que cómo, qué mensaje podría dar con el tema de chusma, chusma, con el de grrr, ¿no? Y fue muy criticado. Y finalmente, él traía propuestas pues no interesantes, son propuestas que todo mundo propone y que las que estamos acostumbrados a escuchar y que al final no hace nada, ¿no? Como luchar por la delincuencia, ayudar a los pobres, apoyar a los niños, y bueno, no generó gran cosa. Aquí la situación es que iba todo muy bien, hasta que uno de los tres partidos más importantes de México, que es el Partido Acción Nacional, hizo una alianza con ese otro partido con el que estaba Kiko, y lo hacen a un lado, sin decirle nada, lo hacen a un lado, inscribieron ellos al candidato que ellos tenían, al fuerte, y Kiko seguía con la esperanza de que él seguía postulado hasta que hacen el anuncio oficial de los políticos registrados. Ah, entonces lo corrieron. Yo sé, ya sé, ya sé. Cierre de listas. Y curiosamente, ya no estaba en la partida. Y ahí está la rosca política donde en realidad Kiko lo corren, por más que tenía buena intención. Digo, reconozco otros referentes en el mundo. En Grecia hubo un cómico que llegó a las primeras líneas políticas, y en nuestro país tenemos al querido Nito Artasa, que es un hombre comprometido en la política, y seriamente, es muy curioso cómo se produce ese contraste. En el caso de Kiko, pobre, lo han corrido en costas. Osiris, el periodista que más sabe de México. Quiero tus redes, por favor, para que te podamos seguir todos desde Argentina, Osiris Carvajal. Sí, claro, con mucho gusto. Pueden seguirme en Twitter, que es arroba Osiris Carvajal, o en el Instagram, como arroba Osiris Carvajal. Con mucho gusto, ahí podemos comunicarnos con todos ustedes y también hablar del espectáculo. Me encanta. Osiris, gracias por estar siempre con nosotros del otro lado. Es un placer recorrer un poco de la cultura, la historia y el espectáculo de México con vos. Gracias. Gracias. Y curiosamente, nada más para cerrar, justamente me acaba de llegar un mensaje, por eso estaba viendo hacia abajo. Quien vive en la casa de aquí, de la Ciudad de México, en Ángel Urraza, es precisamente Doña Florinda Mesa. Mira qué dato, mira con qué dato cierra Osiris. Muchísimas gracias, Osiris. Un placer. Un abrazo. Un abrazo.